¿Te encanta el plátano verde pero te faltan ideas para prepararlo? ¡Tela! ¡Ven! Estas cintas de plátano verde son súper fáciles de hacer y las puedes rellenar con lo que quieras Tartar de atún, un salmón, antepasco de atún, pamo y ojo o macamole Prepáralas de manera súper fácil ¡Mira el video! ¡Suscríbete al canal!